En Premium Center Chalatenango continúa el 50% de descuento en toda la mercadería. Puedes aprovechar en este viernes en adquirir prendas 100% calidad americana. La promoción consiste en que toda la mercadería tiene el 50% de descuento, todo ya sea en ropa de caballero, ropa de dama, ropa de niño, en el calzado, en juguetes, hay juguetes de colección, en las carteras, en todo, todo tiene el 50% de descuento. Visita Premium Center y no olvides que cuentan con horarios extendidos. Vamos a estar abiertos, bueno, desde ahora, desde las 6 de la mañana, en nuestro horario extendido, ¿verdad? Así que ahí le hacemos la atenta invitación a todos nuestros clientes. Sabemos que esta es una de las promociones más esperadas. Aquí estamos recibiéndoles siempre, ¿verdad?, de una manera muy alegre, muy contentos, esperándoles para que aprovechen esos tres días de promoción. Un ejemplo, ¿verdad?, lo que antes, por ejemplo, le costaba dos dólares, hoy le está quedando un dólar. Lo que antes, por ejemplo, le queda ocho dólares, hoy le está quedando cuatro dólares. Y es una promoción que solo se da una vez al mes. Así que les hacemos la invitación para que nos visiten. Estamos ubicados en Residencial Carla, Barrio San Antonio, en local XNR, a un costado del mercado. Para Telenoticias, 29 Univisión, Geyderazo.